Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Producción, Gabriel Romarovsky, brindó detalles sobre la reunión mantenida con miembros del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Nosotros entendemos que es un eje estratégico fundamental de nuestra provincia, que articulando como está pasando hoy con funcionarios de todas las áreas de Nación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, con la área del Ministerio de Producción, con el INTA, con el INTI, con distintas universidades que están hoy acá presentes, podemos lograr ese programa que nos dé sustentabilidad, desarrollo y ocupación del territorio de los pequeños agricultores y sobre todo lo que buscamos, una mejora en la calidad de vida y una mejora en lo que es la cadena de comercialización y el agredo de valor. Y entendemos que estamos en el camino, articulando todos los organismos nacionales, provinciales e internacionales. Creemos que vamos a tener éxito y como mencionaba recién, estamos hablando de un programa para las próximas generaciones. Se entregaron medallas de padrinazgo presidencial a tres familias jujeñas. Se refiere a la ley el Ministro de Gobierno y Justicia, doctor Alberto Matuc. En el ámbito nacional, lo que se llama la ley del padrinazgo presidencial. Esta ley contempla que en el caso de que una familia tenga siete hijos varones o siete hijas mujeres, van a recibir no solo una medalla de oro de parte de la Presidenta, libros, también un subsidio de 20.000 pesos. Y la bendición, digamos, presidencial para el resto de su vida. www.prensajujuy.gov.ar